qué tal por acá de nuevo sin mentiras hace pocas horas atrás en un vídeo informábamos que las fuerzas armadas de venezuela se estaban metiendo mucho más allá en todos los confines del estado apure para liberarlo prácticamente son más de 200 kilómetros en extensión en frontera con el vecino país y le decíamos que se habían activado ocho batallones de francotiradores pero hoy las fuerzas armadas también han dado la información han adelantado que se activaron tres batallones de infantería que conjuntamente con los francotiradores conjuntamente con las curras con los drones con las brigadas de escudriñamiento de búsqueda y además apoyados en los distintos satélites y en las distintas coordenadas para dar con la ubicación de estos dispositivos se están enfrentando y se le está dando de baja a varios de estos irregulares hasta los momentos hasta los momentos las fuerzas armadas de venezuela no hay baja alguna según según el ministerio de defensa pero todo este despliegue con la milicia con los francotiradores con los satélites con los drones con las urras con todo el armamento que se ha desplazado hasta apure da a entender que los enfrentamientos son constantes que los sabotadores siguen estando del lado colombiano lanzando sus ataques y por ello todo este rápido despliegue y de reforzamiento de la seguridad para ir limpiando no solamente de minas sino de cualquier cantidad de campamentos de cambuches de trampas de minería ilegal de todo tipo apure estaba prácticamente tomada tomado por los grupos irregulares colombiano y esto tenemos estas operaciones llevan cerca de dos meses y fíjense lo que ha costado lo que ha costado la limpieza del territorio pero allí van poco a poco todos los días se avanza más y más en todo lo que tiene que ver con la limpieza de estos grupos insurgentes de nuestro lado de la frontera vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus reacciones al respecto muchas gracias será hasta la próxima